KTMG en imagen. Para iniciar este nuevo periodo con conocimiento de la legislación vigente y evitar posibles contratiempos. Vamos a hablar sobre este tema, sobre los aspectos clave de la planeación del cierre fiscal 2023 con Federico Solórzano, socio de impuestos corporativos en las oficinas Tijuana y Mexicali de KTMG en México. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, gusto saludarte. Buen día, Pascal. Buen día. Muy bien. ¿Ustedes? Igual, igual y con gusto de escucharte. Oye, ¿cuáles son los principales factores que las organizaciones deben considerar para el cierre fiscal 2023, Federico? Sí, muchas gracias, Pascal. Mira, como lo comentabas tú al inicio en la llamada, la verdad es que los pagos provisionales, por ejemplo, que las empresas en México tienen que presentar, ya vienen precargados. Entonces, sí es muy importante estar revisando los parámetros de los conceptos, los importes, las facturas que les están contemplando a efectos de que en el cierre del año puedan estar preparados para que los conceptos y los montos que tienen estén bien cuadrados. Si no, pues puede haber discrepancias y podrá haber ciertos problemas que les involucre tener que presentar complementarias, ajustar, corregir, ya que los provisionales son la base fundamental para la declaración anual. Entonces, esos son los puntos iniciales que tienen que estar viendo en este momento. Oye, ¿qué es lo recomendable para estar en adecuado cumplimiento con las autoridades fiscales, Federico? Estar haciendo precisamente hoy base fundamental de la tributación en México son las facturas, los famosos FDIs. Entonces, sí es muy importante estar haciendo amarres o cruces de información de lo que ellos tienen versus lo que tiene el SAT. Puedes descargar los FDIs, puedes estar viéndolo comparando con los provisionales a efectos de no tener esas diferencias, ya que esas diferencias hoy día te pueden generar multas que a lo mejor puede ser algo de lo mínimo, pero puedes llegar hasta una cancelación de sellos digitales que lo que te permite en esencia es ya no operar porque no podías facturar. Entonces, esos cruces de información sí son vitales y fundamentales hoy día. Bueno, ¿y cuáles serían para ti las mejores prácticas para estar prevenidos de cara al cierre fiscal de 2023? Sí, gracias, Pascal. Mira, yo lo que vería ahí con eso, aparte de lo que hemos ya comentado, hay áreas importantes en 2000. Para 2023 no tuvimos una reforma en esencia prácticamente y parece que para 2024 no necesariamente se espera tampoco una reforma tan trascendental. Entonces, sí hay que revisar algunos temas novedosos, mediáticos, que de repente dejamos como ciertas operaciones con el extranjero, sobre todo con empresas que son del grupo. Hay que estar midiendo efectos, hay que estar midiendo deducibilidades, etcétera. Tenemos el tema de los prestadores de servicios especializados, con la reforma del outsourcing famoso, que hay que estar revisando ese cumplimiento que de repente no lo vemos con tanta precisión. Y sobre todo un tema de estimaciones, proyecciones al cierre, para ver cómo vas a terminar. Hay posibilidad en los pagos provisionales de, cuando uno hace pagos provisionales, utiliza un coeficiente de utilidad para efectos de las personas morales. Ese coeficiente de utilidad pudieras llegarlo a bajar un poquito para los siguientes pagos provisionales, siempre y cuando tú estimes que va a ser menor. Entonces, esas estimaciones y proyecciones que se pueden hacer para el cierre, nos pueden ayudar para tratar de minimizar los impactos al cierre, evitar pagar de más, que a lo mejor después lo pueden pedir en devolución, pero de alguna manera nos ayuda a identificar esos procesos. Y ya por último, algunos otros temas, como la compensación para efectos de IVA, que ya hay unos precedentes recientes donde los tribunales decidieron o consideraron que no es acreditable el IVA cuando se pague alguna transacción con compensación. Eso también es importante, ya que si te dictaminas, de repente el auditor tiene que observar algunas omisiones si es que se llevó a cabo este proceso. Esos son algunos de los temas que nosotros, como KPMG, estamos trabajando con los clientes para tratar de cuidar los cierres. En cuestión de fechas, ¿hay algunas importantes a tomar en cuenta? Pues sí es importante, digo, al final del día los provisionales de alguna manera los tienes que presentar a más tarde del día 17 de cada mes, pero por ejemplo, para la reducción o la disminución del coeficiente, sí hay que presentar un aviso que de alguna manera empieza a partir del segundo semestre, que fue julio. Entonces, si lo presentas ahorita en agosto, pues tarda un tiempo. Entonces, sí es importante a la brevedad trabajar algunos de estos temas. Pues muy bien, Federico. Para tener más información, para aprovechar la experiencia de KPMG en este y otros temas, ¿dónde los pueden localizar? Sí, para más información puede ser en el correo de asesoría.kpmg.com.mx o visitarnos en la página de kpmg.com.mx o en redes sociales a KPMG México. Pues Federico Solorza, no socio de impuestos corporativos en las oficinas Tijuana y Mexicali de KPMG en México. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros. Muchísimas gracias, Pascal, y buen día. Gracias.